Otra mujer al frente del Partido Socialista. Vamos a ver, vamos a esperar que llegue mañana. Su nombre aparecía en todas las quinielas, pero la confirmación no llegaba hasta primera hora del domingo. Micaela Navarro se ha convertido en la primera mujer en presidir el Partido Socialista en sus 135 años de vida. En su mente, un objetivo. El lunes a olvidarse del PSOE, ya creo que llevamos muchos días hablando de nosotros mismos. Andaluza de Jaén. De origen humilde, Micaela Navarro inició su andadura política en los movimientos vecinales y de mujeres de su andújar natal. Siempre he intentado que no siguiera el camino que yo tenía. Eso ha sido por lo que yo he peleado desde que nací. Accedió a la universidad con más de 30 años. Desde entonces ha sido concejal, senadora, diputada autonómica y nacional. Y durante años, la consejera mejor valorada de la Junta de Andalucía. Estamos demostrando en Andalucía que hay otra forma distinta de hacer las cosas. Siempre ligada a los derechos sociales, José Luis Rodríguez Zapatero llamó a su puerta para que jugase un papel destacado en la aprobación de la ley contra la violencia de género. Si ponemos mujeres en política y no hacemos políticas que beneficien a las mujeres, no hemos hecho nada. En 2012 abandona el gobierno andaluz, pero Susana Díaz la recupera para lograr la unidad que buscaba su formación. Presidenta de la Comisión Ejecutiva Regional, Micaela Navarro Bartón. Ahora, con 58 años, esta jornalera de la vida y la política es la persona elegida por Pedro Sánchez para encabezar la ejecutiva que regenere el partido en la peor crisis de su historia. Aunque no haya tardado en cruzarse con sus primeras polémicas, la fecha de las primarias Yo personalmente no las haría en el mes de noviembre y las críticas de Madina y Pérez Tapias que acusan de poco integradora a la nueva ejecutiva. No consentiría que a nadie se le deje fuera porque ha apoyado a uno o a otro candidato. Hoy, Micaela Navarro estrena su cargo la sexta noche para responder por el PSOE del futuro.